Hijito, gracias por regalarme esa hermosa sonrisa cada día Te debí a una canción, desde que llegaste a mí Ay, disculpa la tardanza, pero no hallaba palabras para poderte decir Que un regalo Dios me dio, mi primer hijo varón El reflejo de mi sangre, desde que te di mi nombre, te entregué mi corazón No hallaba como cantarte, que orgullo ser tu papá Más de lo que merecía, tú me viniste a entregar Pues llegaste a completar mi vida, con tu llegada, con tu luz, con tu alegría Por tu sonrisa, los primeros pasos, gracias te doy, cada vez que te abrazo Pues llegaste a completar mi vida, trajiste paz a cada uno de mis días En tu camino, sientas mi abrigo, que de cuidarte, aunque un día no esté contigo Pues llegaste a completar mi vida, con tu llegada, con tu luz, con tu alegría Por tu sonrisa, con tu alegría, con tu sonrisa, tus primeros pasos, gracias te doy, cada vez que te abrazo Pues llegaste a completar mi vida, con tu alegría, con tu alegría, con tu alegría, con tu alegría Pues llegaste a completar mi vida, trajiste paz a cada uno de mis días Que en tu camino, sientas mi abrigo, que de cuidarte, aunque un día no esté contigo Yo he de cuidarte aunque un día no esté contigo